Hotel Real Santo Domingo Un hotel diseñado bajo la exclusividad y el buen gusto El cual le permitirá disfrutar de un ambiente único con confortables espacios al aire libre Que le harán vivir más que una buena experiencia Misión Nuestro hotel tiene como objetivo ofrecer una alternativa de hospedaje de nivel ejecutivo Para lo cual concentra todos sus esfuerzos en satisfacer sus necesidades Gastronómicas De relajación Diversión Y la innovación en la organización de eventos sociales y empresariales Misión Convertirnos en una empresa con sólido prestigio hotelero a nivel local Nacional E internacional Fomentando el desarrollo turístico de la ciudad Lograr la preferencia y satisfacción de nuestros clientes excediendo sus expectativas de buen servicio Siendo generador de experiencias únicas Servicios Cómodas y amplias habitaciones dotadas con Televisión por cable Mesa de trabajo Internet Wi-Fi Almohadas de silicona Teléfono con discado directo nacional e internacional Room Service Servicio de lavandería Nos especializamos en la innovación y organización de eventos sociales y empresariales El hotel dispone de dos auditorios y ayudas audiovisuales Contamos con planes especiales para jornadas Académicas Conferencias Juntas Refrigerios Almuerzos de trabajo Cocteles Y una amplia variedad de alimentos y bebidas para que su evento sea totalmente exitoso Restaurante Santo Domingo Un sitio para hacer una pausa en la rutina Aquí podrá disfrutar de la variedad de deliciosos platos La introducción de un nuevo concepto de cocina En el restaurante se sirven platos que solo utilizan ingredientes de alta calidad Frescos y naturales de la región Además contamos con Parqueadero privado Conexión Internet Wi-Fi En todo el hotel Sala de Internet Información Tour por la ciudad y guía turístico Transporte a los sitios turísticos previa contratación Los invitamos a disfrutar de nuestros confortables espacios Donde encontrará el ambiente que solo le puede ofrecer un hotel como el nuestro Ubicación Nuestro hotel está situado en el centro histórico y cultural de la ciudad Calle 4 Número 239 Teléfono 820 80 22 Celular 321 877 96 73 Hotel Real Santo Domingo Su comodidad Es nuestro compromiso El amor del gal air ¿Alguien de no Es nuestro querido No hay Depending Tenemos Y Tenemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.